Imagina esto. Estás en tus treintas. Hace cinco años te graduaste y aún no consigues chamba. Compras bitcoins. Pero la moneda se devalúa rápidamente y pierdes todo tu dinero. Debes muchos meses de renta. Tu última oportunidad es que pases la entrevista de trabajo y consigas la chamba. Pero te llama tu mamá y te dice que vayas al funeral del primo de tu papá. Y tú no sabes ni quién es. Te molesta pero igual vas. Llegas al funeral. No conoces a nadie en el salón y piensas qué demonios haces ahí. Entonces llega un mensaje. Un amigo tuyo se enteró de que tu ex se va a casar el mes siguiente. Hace tres meses que recién habían terminado la relación. Te pones como loco. Ella era tu novia desde la universidad. Se graduó de una mejor que la tuya e inmediatamente le dieron chamba. Incluso después de eso estuvo junto a ti. Pero se hartó. Seis años de relación tirados a la basura. No aguantó más la vida de porquería que llevabas y te terminó. Y encima resulta que el tipo con el que se va a casar postuló a la misma empresa y le dieron la chamba. Cosa que a ti no. Te sientes bajoneado. En el funeral llega tu tío y te pregunta si ya tienes un trabajo. Lo que faltaba. Te empieza a reclamar. Que ya estás por tus 31 años y nada de surgir en la vida. Que la razón por la que no consigues un trabajo es porque evitas las cosas duras o difíciles. Que en sus tiempos chamba no faltaba sino las ganas. Y que el pobre es pobre porque quiere. Ya estás harto de esto. Chamba esto y chamba lo otro. Así que mandas a la mierda a tu tío. Te vas a tu casa y decides llamar a tu ex. Porque ya no puedes más con la ansiedad. Te contesta la llamada y le reclamas por casarse tan pronto. Le dices que si tuvieras un empleo en una buena empresa ella estaría aún contigo. Pero no es así. Ella te esperó a que cambiaras tu actitud y tú solo perdías el tiempo. Así que se enoja y te cuelga. Te frustras, pero aún así sabes que puedes volver a levantarte. Una vez pases la entrevista y obtengas el trabajo, pagarás tu renta y recuperarás tu dinero que invertiste en bitcoins. Vas a probarle a tu ex que estuvo equivocada. Y todos tus problemas por fin se acabarán. Pero te llega un mensaje. No pasaste la entrevista. Te sientes frustrado e incapaz de no saber qué hacer. Sientes que la situación no tiene remedio. Yo desapareceré y me iré lejos de aquí. Fallé al entrar a la compañía que era mi última oportunidad. Todo se acabó. Así que decidí morir de forma rápida y fácil. Para esos idiotas que te dicen, si tienes el coraje de morir, entonces tienes el coraje de vivir. No le digas esa mierda a una persona que está muriendo. ¿Quién puede tener coraje de vivir cuando tu vida es una completa mierda? Continuar viviendo de la forma que yo vivo es mucho más aterrador que morir con esto. Una vida sin esperanza de cambio es solo una agonía sin fin. La muerte es tan solo una trivial herramienta. Aunque fallé en vivir la vida que quería, yo todavía puedo morir como deseo. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que les guste el resumen. No olvides darle like y suscribirte al canal. Nuestro protagonista, al que vamos a llamar Jason, ha tomado una decisión fatal, pero justo se despierta, totalmente confundido. Mira por la ventana y se da cuenta de que está dentro de un avión. Confundido se mira al espejo pero no es su rostro ni su cuerpo. Junto a él aparece una chica. Le dice que pudo escuchar todo lo que dijo antes de morir. Le entrega su tarjeta y le dice qué es la muerte. Y que ahora será castigado por haber tomado a la muerte como una simple herramienta. Entonces le entrega una nota explicando en qué consiste el castigo. Jason tendrá que experimentar el peso y el dolor de la muerte, dándole 13 diferentes tipos de muerte. Cada vez que muera despertará y experimentará otro tipo de muerte en un diferente cuerpo. No importa en qué cuerpo él renazca, éste incondicionalmente morirá. Sin embargo, si evita la muerte es posible que él continúe viviendo en ese cuerpo. La muerte le dice que ahora mismo Jason está en otro cuerpo, con una vida diferente. Él ahora es un hombre de negocios exitoso que retorna del extranjero. Jason ve que posee ropa y accesorios lujosos, tal como él siempre deseó. Es así que como una bendición tratará de no morir para mantener esa vida. La muerte, una vez explicada sus reglas, le hace saber que ella puede provocar situaciones de riesgo y que estará de vez en cuando visitando a Jason. Haciendo un chasquido ésta provoca una potente tormenta eléctrica. Esto lo hace para refutar lo que Jason dijo acerca de que él podía controlar su muerte. Jason entra en pánico y trata de salvaguardarse a como de lugar. La tormenta pasa y Jason se alegra de estar vivo. En esto, se le aparece una esfera de luz que muestra la información sobre el cuerpo que Jason posee. Éste había nacido con todo a la mano, en una casa con vista al río. Estudiaba con los mejores tutores para entrar a la universidad, pero ésta lo rechazó, así que se fue al extranjero a estudiar, mientras derrochaba su dinero y disfrutaba de fiestas extravagantes. Al volverse enlistó a la armada, casualmente el comandante era amigo de su papá. No hacía más que pasarse el tiempo jugando, mientras alguien hacía sus deberes por él. Después de salir de la armada, él tenía que buscar un trabajo y obviamente no podría comenzar de abajo, así que utilizando el dinero de su familia empezó su propio negocio. Poco a poco se convirtió en director ejecutivo y su estilo de vida social empezó, gracias a las conexiones personales de su padre ganó varios contratos. También muestra que tenía una novia bellísima a la cual amaba mucho. Se cierra la información, Jason piensa que este tipo es un imbécil, el típico hijito de mamá. Se da cuenta que la chica con la que está en relación es una famosa cantante, justo la que le gustaba a Jason. Le encanta esa vida, no puede dejar de fantasear, especialmente con la novia que tiene. Pero de repente, algo falla en los motores del avión y este explota. Jason otra vez ha muerto y aparece tendido en el piso. La muerte aparece sentada sobre un escritorio, mientras se observa un arma con 12 balas. Jason pregunta para qué son esas balas, a muerte le dice que son el número de muertes que le quedan, que empiezan cuando son disparadas a la cabeza. Jason no entiende, la bala debería ser el final de las cosas, no el inicio. Le pregunta acerca de la esfera de luz. La muerte le dice que la esfera le proporcionará información que Jason necesita saber acerca del tipo de persona en la que se ha convertido, esto es como comparar la vida con un juego sin sus propietarios originales. El juego se guarda, por lo que conseguirá ver su final y una vez que lo vea, el juego termina. Todo dependerá de su esfuerzo, podrá ver diferente versión de ese final, si es que logra sobrevivir. Jason se molesta y se pregunta, ¿cómo es posible que él pudiera sobrevivir? El avión en el que iba podría haber explotado en cualquier momento sin poderse salvar. La muerte le dice que tiene que descubrirlo. Es como un castigo para que sepa cuán pesada y dolorosa la muerte puede ser. Mientras apunta el arma a su cabeza, le revela que sí hay un final donde él sobrevive, pero tiene que confiar y entonces le dispara. Jason abre los ojos, está herido y lo tienen atado de manos, de repente entra un hombre y pone el martillo en su quijada. Le dice, traidor, ¿cuáles van a ser tus últimas palabras? Luego procede a darle un martillazo que acaba con su vida. Jason nuevamente ha muerto y reaparece. La muerte que estaba leyendo un libro, se percata de la presencia de Jason y rápidamente saca su arma y le apunta. Jason agitado le dice que espere, que quiere hablar un momento. Le explica que él confió en su palabra, pero que ni bien reencarna no recibe información de esa vida que posee y para lo peor muere al instante. La muerte le tira su revista en la cara y le dice que le mire a los ojos, le pregunta que si está molesto de morir así, entonces por qué decidió quitarse la vida. Jason le contesta que fue un error, pues había perdido su trabajo, su dinero y la chica que amaba lo dejó, le habían herido el orgullo y se sentía avergonzado. La muerte le da un manotazo y le dice que es un estúpido egoísta. Jason le dice que si uno no se considerara como lo más importante para sí mismo nadie más lo haría. La muerte le pone el arma en la boca y le dice que debería de sobrevivir por cuenta propia y no venir a llorar ante ella, entonces le dispara. Jason abre el ojo y ve que le están echando leche encima. Se da cuenta que ha reencarnado en un estudiante al que hacen bullying. De repente en clase aparece el aro de luz para dar información. Tiene 15 años, su madre y su padre son gente honesta y trabajadora. Desde la primaria él no podía hablarle a las niñas, pero se llevaba bien con sus compañeros, pues él era muy considerado con ellos. Esto fue un problema en la secundaria, pues los chicos de su salón eran muy crueles y se aprovechaban de él. Fue objeto de constante abuso físico y mental que hacían su vida escolar un infierno. Debido a esto, él empezó a odiarse a sí mismo pues creía que él tenía la culpa de todo lo que le pasaba. La esfera de luz termina de dar la información. Jason piensa que esto le será fácil, pues si estudia lo suficiente podrá rehacer su vida y entrar a una buena universidad y ser exitoso. Entonces se dirige al que llamaremos James, el chico que lo acosaba y le da un sillazo. Y lo amenaza con no volverse a meter con él. Pero el chico más fuerte de su grupo, al que llamaremos Brandon, se acerca a este y le dice, ¿qué demonios cree que hace? Jason arremete contra Brandon pero este es muy fuerte y logra reducirlo. Luego llama a James y este procede a golpearlo diciéndole cobarde por haberle dado un sillazo. Jason le contesta diciendo que ellos son los cobardes, porque se juntan en manada para hacerle bullying. Esto provoca la furia de James que quiere matarlo, pero Brandon le detiene diciendo que las clases están a punto de comenzar. Este le dice que lo hará después de las clases, así es como Jason durante la clase piensa una forma en la que se pueda librar de este problema. Al principio piensa en decirle al maestro, pero justo revive el recuerdo en donde eso ya pasó y no hubo una solución. Terminó la clase y James arrincona a Jason para someterlo pero justamente la novia de James aparece y le dice que se apure que hoy tienen que ir al karaoke. Entonces suelta a Jason y le dice que mañana lo matará. Mientras va a casa Jason piensa que ella lo ha salvado a propósito. Este nota que sus piernas de forma automática le dirigen a su hogar, pero se distrae y justo al cruzar la calle casi es atropellado por un camión. Jason pensó que ese sería su final, pero no fue así, así que se pregunta cómo es que ese chico terminó muriendo. Una vez dentro de su casa, percibe que es como cualquier otra, mientras Usmea ve el estante en donde un libro azul le llama la atención. Encuentra su diario, en donde el chico había escrito que odia mentir para que sus padres le den dinero que luego sus compañeros le robaban. El chico expresa que quiere acabar con su vida, pues ya no aguanta más el infierno en el que vive. Entonces Jason cae en cuenta la verdadera razón de la muerte de este. En la cena, Jason se siente extraño al comer junto a sus padres. Recuerda que cuando tenía cinco años su papá murió y desde entonces siempre ha sido solo él y su madre. Y casi nunca comían juntos pues ella le dejaba la comida lista para recalentar. Mientras Jason miraba la foto de los padres del niño, sintió simpatía pues aquellos padres ni se daban cuenta la magnitud del problema que su hijo tenía. Jason recuerda algo que tenía olvidado. Él también había decidido quitarse la vida y dejar a su madre sola sin que ella se diera cuenta. Y se pregunta cómo se las estará arreglando su mamá, pero no quiere pensar mucho en ella pues de todas formas no iba a poder ayudarla si él estaba vivo. Piensa que lo mejor que le ha pasado a su mamá es que él esté muerto, ahora se tiene que enfocar en su nueva vida y evitar su muerte. Así que jura que les hará pagar a los imbéciles que provocaron esto. Al día siguiente en la escuela Jason ve a James que está atemorizando a un compañero, a lo que Brandon interrumpe y éste se enfurece y le da un manotazo. Jason no entiende cómo Brandon siendo más fuerte no pueda tocar a James. Piensa que si puede tener de aliado a Brandon será más fácil deshacerse de James. Justo en medio de la clase, Brandon pide ir al baño y Jason va por su detrás. Jason entra y le dice que no entiende por qué James manda, siendo este más débil, es que acaso le tiene miedo. Esto enfurece a Brandon, que lo agarra del cuello y le da un manotazo. Y justo en el momento en el que iba a revelar la verdad, entra James al baño. Y se pregunta qué hacen ahí los dos, Brandon disimula y dice que le estaba dando una lección por ser un nerd. Entonces se largan del baño y en el pasillo Brandon le confiesa que no toca a James por temor a que éste llame a sus amigos matones. Entre ellos se encuentra uno que es mejor amigo de James, que es el más temido de todas las escuelas. Jason se da cuenta de que Brandon es solo otro afectado en esta situación. Al día siguiente, a la hora de almuerzo, Jason se prepara para comer su sopa pero justo viene James y le da un golpe en la cabeza el cual hace que se embarre. Jason no se dejará esta vez así que va por su detrás y le echa el plato de sopa en toda la cara, luego huye dejando a este enfadado. James tira el plato de sopa y ordena a que atrapen a Jason, pero Brandon le dice que después de comer irá tras él, dejándolo en ridículo frente a su novia y sus demás compañeros. Jason un día antes había pedido a Brandon que no intercediera. Esto provocaría que James recurra a su amigo matón. Y así fue, James ese mismo día, con la ropa cambiada llega a pedirle el favor a su amigo para que le dé una lección a Jason. Brandon está nervioso pues no sabe realmente lo que puede llegar a pasar. Al entrar al salón ve a Jason tranquilamente y le dice que todo esto puede salir mal, teniendo en cuenta la reputación que esos matones tienen. Pero Jason le dice que todo estará bien pues tiene un plan, entonces llega James con sus amigos al salón. El matón mira a su alrededor y se dirige hacia Brandon, le pregunta si él fue quien le arrojó la sopa a James. Este con miedo le dice que no y le señala a Jason. El matón no puede creer que un niño inocente le acaba de patear el trasero a James. No puede creer que no pueda con un simple niño que apenas puede defenderse. Así que se largan del salón. James va tras él, le ruega que por favor no se vayan, este le quita la mano encima y le dice que olviden que son amigos. Jason se levanta y le dice que a partir de ahora si tiene que decirle algo que sea de frente, porque sus amiguitos no van a socorrerlo. James se enfurece y se prepara para golpearlo, pero Brandon se interpone y le da un fuerte manotazo que lo hace caer al piso, pues recuerda cuando él hizo lo mismo. James está acabado, ahora es como cualquier otro alumno. Días después, Jason se pasea pacíficamente por la escuela, ahora le respetan, incluso Brandon lo trata amigablemente. Jason reflexiona acerca del tiempo que uno pasa en la escuela, ese pequeño instante en la vida que nos puede brindar los mejores recuerdos. Sin embargo, algo como el bullying puede tener una gran influencia que marcan las vidas para siempre. Mintress James sufría por todo lo que hizo, pues había actuado como una mierda durante todo este tiempo, había acumulado una ira interna pues su vida ya no era igual. Entonces un día decide encarar a Jason, le dice que él tiene la culpa de todo, Jason trata de explicar que él había provocado toda esta situación, James se enfurece, entonces agarra una piedra y le da en la cabeza. Jason ha muerto. Aparece otra vez ante la muerte. Enojado le dice que solamente lo está torturando para divertirse, que sus esfuerzos han sido en vano de todas formas acabará con él. Por último le dice que es una mentirosa que no respeta las reglas que ella misma puso. Esto cabrea a la muerte que responde dándole una paliza, le dice que ella nunca le mintió y que la próxima vez le destrozará la cara. Le revela que el niño anteriormente se había suicidado, tal como lo descubrió Jason al leer su diario, pero que esta vez ella no había intervenido. Fueron las acciones de Jason a lo que derivó su muerte. Jason se siente confundido pues realmente no sabe qué puede hacer para salvarse. La muerte le revela que su porcentaje de supervivencia fue alto, entonces le pone la pistola en la frente y le dice que no se desanime, que puede lograrlo. Jason solo le pide que no lo vuelva a poner en una situación vulnerable otra vez. A lo que la muerte le responde. ¿Dónde está la diversión en eso? Y luego le dispara. Jason reencarna, está dentro de un tanque lleno de agua, mientras sus manos y pies están encadenados. Este ha vuelto como un mago en pleno acto de escapismo, entra en una desesperación por liberarse mientras el presentador hace burla de la buena actuación que este está dando. De repente aparece la esfera de luz, Jason piensa que esto podría darle información de cómo poder escapar, pero la esfera lentamente se aproxima. Jason trata de calmarse pues realmente no sabe qué hacer para salir de ahí. Entonces cubren el tanque con una cortina, según el presentador cuando se levante la cortina el mago ya habrá escapado. La esfera jamás llegó a darle información a Jason, así que no es capaz de resistir más y muere. Aparece de nuevo ante la muerte, Jason se nota molesto, mientras que la muerte se distrae jugando en su consola. A lo que le dice que le gustaría sentarse, entonces la muerte le trae una silla. Le comenta a la muerte que quizás si la esfera de luz le hubiese dado la información más rápidamente él quizá podría haberse salvado. La muerte le mira y entonces apaga su consola Nintendo. Le pregunta si está insinuando que ella lo hizo morir a propósito. Jason se retracta, solo le da curiosidad pues un mago a ese nivel no podría morir en un evento de tal magnitud. Piensa que la verdadera causa de su muerte debió ser otra. La muerte le dice que si la esfera de luz le hubiera proporcionado la información eso no le hubiera asegurado la supervivencia. Pues quizás si él hubiera escapado, inevitablemente algo sucedería que causara su muerte. Y eso no dependería de la información que la esfera de luz le pudiera brindar, pues la muerte se encuentra en todas partes y a cualquier hora. Jason piensa que esto es aburrido, pues ya no tiene sentido pelear por buscar la forma de sobrevivir, la muerte igual lo atrapará. Y que a lo mejor morir de forma intencional sería lo mejor para acabar esto rápidamente. La muerte se enoja y golpea la mesa, pues ha leído los pensamientos de Jason, le dice que justamente por esa actitud es que está siendo castigado. Entonces le apunta con su pistola y le advierte que si descubre que si su muerte fue intencional, le hará sufrir mucho dolor que desearía poder morir. Entonces le dispara. Jason reencarna en un hombre de 54 años, en medio de un cuarto desprolijo. Se nos muestra que tiene un dispositivo de localización. La esfera de luz aparece y muestra la información. El hombre nunca había seguido las reglas de la sociedad y siempre se salía con la suya. Al principio había recibido pequeñas reprimendas en su vida pero no causaba ningún impacto ni tampoco se retractaba de sus actos. Fue arrestado por cargos de lesiones corporales, pero debido a que afirmó que sucedió mientras estaba borracho y que estaba arrepentido pudo llegar a un acuerdo con la víctima y recibió una sentencia leve. Pero él nunca tuvo ni una pizca de remordimiento, por el contrario para él la sentencia era una insignia de honor. Solo resaltaba lo aterrador que una persona que no sigue las reglas puede llegar a ser. El químax de su irreverencia llegaría cuando cometió un crimen sexual atroz. Fue encarcelado, pero no mostraba simpatía y su actitud desvergonzada enfureció a todo el país. Recibió una condena reducida por estar borracho, esto provocaría aún más la ira de la gente que protestaba en contra de su liberación. Finalmente fue liberado, después de 11 años de prisión. Se cierra la información. Jason se da cuenta de la clase de persona en la que ha reencarnado. Y piensa en suicidarse, pero recuerda la advertencia que le hizo la muerte. Entonces se lo piensa mejor y decide continuar. Reflexionar mucho le ha dado hambre así que va por algo de comer. En su nevera solo hay alcohol, entonces revisa si tiene dinero para comprar comida pero tampoco tiene. A lo que encuentra una tarjeta de débito y se alegra de que al menos tiene algo. Entonces se viste y sale a la calle. Jason está nervioso, pues sabe que es un criminal. En ese momento suena el dispositivo de rastreo y le dice que está en una zona restringida en donde hay una guardería infantil cerca. El dispositivo le avisa que tiene que salir de esa zona. Jason se pregunta del por qué es que tiene que pagar todo lo que ese hombre hizo. Pero se da cuenta de que es parte del castigo que la muerte le dio. Llega a un minimercado, pero el que atiende se da cuenta de quién es y no lo recibe gratamente, así que Jason se retira. En la calle se topa a un tipo con un bate que lo reconoce, así que llama a uno de sus amigos para decirle que venga de inmediato. Jason ve que el tipo tiene malas intenciones y se pone nervioso. El tipo le dice que hizo una promesa en internet y ahora tiene que cumplirla. El objetivo es darle casa. Inmediatamente Jason decide huir, pero entonces llega a su compinche y le impide el paso. Así que lo llevan a un lugar abandonado en donde le atan las manos. El hombre del bate le escupe mientras que el otro se encarga de fotografiarlo. Deciden que tienen que sacarle fotos más explícitas, herirlo un poco más. Lo hacen a modo de justicia, pues le recuerdan a Jason las cosas atroces que hizo. Así que le empiezan a lastimarlo, pero aparece alguien que agarra un palo y se acerca por detrás del tipo que está fotografiando y le da en la cabeza. Coge el celular y ve las fotos que le han sacado a Jason. Entonces decide borrarlas, en esto el tipo del bate se cabrea y arremete contra él, pero éste logra detenerlo. Jason trata de entender qué demonios está sucediendo. El joven le quita el bate y lo tira al suelo, a lo que el matón intenta recuperarlo pero en ese momento le da una patada y acaba con él. Luego se acerca a Jason y le da un paño. Jason no se puede contener y se echa a llorar. El joven le pregunta si se encuentra bien. Jason le responde que no, que se sintió muy asustado, es por eso que está muy agradecido. Los tipos se encuentran maniatados, mientras el joven les advierte que si vuelven a hacer lo mismo les tomará fotos humillantes y los publicará en internet. El joven le ofrece darle unos golpes con el bate pero Jason se rehúsa, diciendo que eso es horrible. Entonces dejan atados a los tipos y se van de lugar. Jason dice si está bien dejar a esos tipos atados, a lo que el joven le dice que no los ató muy bien así que con un poco de esfuerzo podrían liberarse. Le pregunta cómo es que él sabía que necesitaba ayuda. El joven le dice que había visto cómo esos tipos lo estaban arrastrando hacia ese lugar mientras él pasaba por ahí así que no pudo ignorar esa situación. Jason le pregunta al joven que si sabe quién es. Este le responde que sí, que había escuchado todo lo que esos tipos habían dicho. Jason le pregunta por qué lo rescató, el joven le dice que no le importa lo que haya hecho en el pasado, no tiene nada que ver con su rescate. Él sería incapaz de ignorar la situación y que la gente como Jason merece una segunda oportunidad. Finalmente llegan a la casa. Jason nota que la mano del joven está lastimada, así que le pregunta si se encuentra bien. Este le responde que no es nada, entonces Jason se despide agradeciendo por haberlo salvado. Al volver donde los tipos maniatados, estos intentan deshacer el nudo pero les es imposible. Luego el joven regresa, agarra el bate y les dice que es hora de acabar con esto. Pues no lo había hecho por la presencia de Jason y procede golpearlos de forma violenta. Después de una ducha Jason reflexiona. La situación que vivió se puede volver a repetir, mucha gente quiere matarlo. Recuerda que el joven publicó en internet su promesa y mucha gente lo apoyó. Así que busca en internet si alguien más tiene planeado matarlo, pero justo le entra la curiosidad, se pregunta si alguien le escribió un correo después de que decidiera suicidarse. Tenía miedo de saber lo que pudiera encontrar, quizá alguien le hubiera escrito para insultar o decirle cobarde por haber tomado esa decisión. Finalmente, se concentra y busca sobre lo relacionado con la vida de este criminal. No encuentra mucho, más que artículos viejos e información escasa, pero luego encuentra un video. Es una entrevista después de su liberación antes de que Jason tomara ese cuerpo. El entrevistador le dice si tiene planes de mudarse puesto que vive cerca de sus víctimas, pero el criminal se altera y dice que nunca hizo nada. Le dice que fue a prisión por tonterías y se considera víctima de todo esto pues arruinaron su vida y luego le cierra la puerta en la cara. Jason está indignado, piensa que realmente el tipo es una escoria y que lo mejor es que se suicide. Así que se pone la soga al cuello, pero en ese instante llega el joven y lo rescata. Le dice que no debería morir así, que sería mejor que él lo mate. Obviamente Jason busca esto pero está impactado porque no se lo esperaba. Así que intenta escapar pero el joven es más fuerte y lo derriba. Luego vemos a Jason que está mañatado y se encuentra en el lugar donde los tipos anteriormente lo estaban golpeando. Ve el bate y la gorra ensangrentados, dando a entender que el joven los ha matado. El joven le confiesa que ya tenía planeado matarlo pero tenía miedo de que aquellos tipos lo hicieran antes que él, es por eso que decidió salvarlo. Así que pensó que no sería el único quien también tuviera deseos de matarlo, así que se apresuró en darle caza y por suerte llegó justo a tiempo. Jason le pregunta la razón por la que hace todo esto. El joven le dice que sabe todo de él, incluso ha visto el video, pero que no lo mata por eso, sino por el simple hecho de que él es un asesino. Así que se pone los guantes y le pregunta si tiene algo que decir antes de morir. Pero Jason se resigna y cree que es mejor morir de una vez. El joven le clava el cuchillo en el brazo y le dice que su muerte no será rápida, sino todo lo contrario. Jason le pregunta por qué lo escogió como su víctima. El joven le responde que Jason es un tipo que todos detestan, sin embargo si él lo mata sería como ganar un gran premio, esto provocaría la reacción de la gente y daría mucho de que hablar en las noticias. Dado que Jason fue conocido por ser un abusador sexual, este decide empezar cortándole los genitales. Jason ve que el tipo está loco y que realmente no hay ninguna opción de que sobreviva, tampoco quiere morir lentamente así que se muerde la lengua tratando de acabar con su vida. Pero ya está sentenciado. Jason ha muerto. Reaparece donde la muerte. Está enfurecido, así que corre hacia la muerte, agarra la consola y lo lanza al piso, luego se abalanza hacia ella para decirle que se detenga. Le dice que él no se mereció morir de esa forma tan horrible, que incluso su muerte no fue tan mala como para justificar tal castigo. Incluso si ella fuera Dios no es correcto que actúe de esa forma. La muerte se ríe y le dice que Jason no entiende, pues ya se lo había explicado desde un principio. Le dice que no es ningún Dios, ni tampoco el Dios de la muerte o ángel de la muerte. Ella es la muerte, que ha adoptado una forma humana para lidiar con los humanos. Le dice que no está siendo castigado por su pecado, sino por aquella vez cuando se presentó y leyó su testamento, al cual Jason tomó a la muerte a la ligera. Eso molestó a la muerte y por eso se enojó. Le explica que ella no tiene el trabajo de juzgar sus actos porque hay otros que se encargan de eso. Así que es solamente un castigo que ella se lo tomó personal, pues como Jason hay miles que desdeñan a la muerte y dio la casualidad que ella se encontró con su caso. La muerte pregunta si cree que él no hizo nada malo, sería capaz de pararse enfrente a una balanza para ser juzgado. Jason piensa en su mamá y todo el dolor que le dejó, pero aún así dice que no hizo nada malo. La muerte le dice que no importa, pues lo que quiere darle a entender es que ella no es una herramienta trivial, no pueden hacer con ella lo que quieran ni tampoco controlarla. Así que saca de su cajón la pistola y le apunta. Pero Jason se arrodilla, diciéndole que él escribió esas cosas en su testamento porque le estaba costando vivir mucho, que solamente estaba enojado. Le pide perdón y le ruega que se detenga, pero la muerte le dice que las cosas no funcionan así, entonces recarga su arma. Jason le dice que no importa lo que haga la muerte lo matará una y otra vez, así que le ordena que se deprisa en acabar con esto de una vez, pues no encuentra alguna razón para aceptar toda la humillación. Siente que la muerte solo descarga su ira contra él sin ningún otro propósito. Fastidiado le ordena nuevamente que le dispare de una maldita vez. La muerte ve que Jason ha perdido la cordura. Jason comprende la gravedad de sus palabras, pues la muerte puede realmente poner las cosas difíciles. Cree que diciéndole todo esto puede arruinar los planes de la muerte, pero no es así. La muerte le sonríe diciéndole que de hecho le parece divertido. Le dice que personas como él merecen sufrir una y otra vez como cucarachas, así que le dispara. Jason ha desafiado a la muerte, pero aún así está empecinado a soportar las consecuencias de sus palabras. Bueno gente, muchas gracias por ver. Comenta si te gustó el mando y quieres que haga la continuación, no olvides de darle like al video y suscribirte.